El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco reconoció a medios de comunicación por haber transmitido los dos debates que se organizaron entre los candidatos al gobierno del estado en la pasada contienda electoral. Canal 44 de Televisión Abierta de la Universidad de Guadalajara fue uno de los medios reconocidos por la labor que realizó durante el proceso electoral. Tomás Figueroa señaló que los medios deben ser responsables y jugar un papel comprometido en la democracia para no retrasar el desarrollo de la ciudadanía. ¡Gracias!